¡Ey, Braxteer! ¡Ey, Fargan! Braxteer, nuevo parkour de Faxe Javier Pro Este nuevo, ¿no? Faxe Javier Pro, joder Este es mi primer reto de volar Espero que os guste, Fargan, te vas a enterar en la cara en el cara a cara cuando juegue Esto es una amenaza, Braxteer ¡Hostia! Me ha sonado amenaza, eh ¡Hostia! Esto es una amenaza en toda regla de Javier Pro El Pro Manker Javi, el Pro Manker Me ha sonado amenaza, me ha parecido Hoy vas a pillar, pero no de mi parte Javier Pro, vas a pillar de parte de de Fargan, eh Mira que es muy típico que la gente pille de mi parte, sí que es verdad No, es que se piensa que va a jugar contra mí Exactamente, Javier Pro Se piensa que Javier Pro va a jugar contra mí El Pro Lobby te vamos a llevar porque te vas a quedar ahí en la lobby Terrible, de verdad Sí, muchas gracias por hacernos la carrera, eh Pro Gracias, muchas gracias por la carrera, la verdad Sí, pero jugar no vas a jugar Pero jugar no vas a jugar Pero carrera puedes hacer la interna ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vargancito! Este es su primer, eh Su primer Merecerá la pena Estará bien hecho ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Escúchame! Lo tengo, pero pero porque soy un crack ¿Me entiendes? Yo es que he tenido He tenido una aparición repentina ¡Oh, joder! Me he venido al apartamento que tengo aquí en Los Ángeles He tenido una aparición repentina ¿Puedo reiniciar, por favor? Una serpentina Gracias Vamos, Fargancito Ah, que tengo que coger Tú puedes con esto ¡Ey! Vamos, Fargancito ¡Ey! Tú puedes con esto ¡Ey! ¡Ey! Fargancito Espera, es que si reinicio y tiro no, no vuela Tengo que coger toda la carrerilla Vale, Braster ¡Voy! Ya sé por dónde entrar, eh Ya, ya me lo conozco Vamos, Fargancito Eres un crack ¡Oy! ¡Ey! Aquí, Fargan Yo te hago señales ¡Aquí, Fargan! Bueno, pues no he entrado No he entrado, Braster No he entrado, no he entrado Pero has visto mi rayito Pero no he entrado ¿Has visto mi rayito? Se me ha olvidado jugar, tío Ya, tío Como solo juego 20 horas al día el Pug Se me ha olvidado el GTA Ya, la verdad 20 horas de las 24 que tiene el día Y otras 4 me las paso cagando Estoy volando, pero para caer en Pochinki No para entrar dentro de esto A las ruinas, Fargan A las ruinas ¡Aquí, tío! ¡Vamos! ¡Voy a las ruinas! ¡A las ruinas del macho! ¡No me jodas! ¡Oh, Dios! ¡Qué hostión! Bueno, te has dado la hostia, eh Te has dado el piñazo Pero lo tienes Sí, eh Lo tengo, lo tengo ¡Vamos, vamos! Eso lo estoy viendo desde lejos, eh Lo estoy viendo desde lejos ¡Por debajo, por debajo lo tengo! ¡Todoos! He pasado hasta eso, tío Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Reto de volar Esto va a durar menos que una tarde en frente de un colegio ¡Para gran! 6 puntos de 12 Puede que se complique, eh Puede que se complique luego 6 puntos de 12 llevamos Solo te digo eso Puede que se nos complique, eh A ver, Asten ¡Coño! Lo tengo, tío Joder, es que soy el amo ¡Cogido ese también! Sí, tío Yo me estoy llevando todas No he fallado ni una, tío No he fallado ni una Yo me estoy llevando todas No he fallado ni una, tío Javi, el pro A ver, ahora sí que fallaré Ya verás Te veo ¡Uy, uy! ¡Me cago en la hostia! ¡Ay, tu moto! ¿También? Me ha hecho una 15 Voy a por mi moto Bueno, yo no sé ni cómo se ha vivido a esto, eh Creo que tu cuerpo me ha hecho de parapeto, tú Que me ha hecho una 15 Es acolchadito tu cuerpo, eh Eh, sí Por los huevos Es que... Que acolchadito tienes el cuerpo, gracias Bueno, bueno ¡Ay, ay, ay! ¡Que me paso, que me paso, que me paso! Pero lo tengo Yo también Joder, tío No he fallado ni una, tío Ya está La meta, la meta La meta voy a fallar Esto siempre me pasa igual Siempre me pasa igual Llevamos 4 minutos Y nos hemos hecho esto Y llevamos Llevamos 9 10 puntos 10 puntos de 12 Si es que solo queda Ese, el otro Y la meta Estamos hundidos, Braster Eh, hacemos una relación en cadena Por lo menos Para los jajas Y eso Vamos a hacer una relación en cadena 4 minutos y medio de carrera Me da pena, Javi, el pro Pero te vamos a denegar Claro, es que es su primer Es su primer este, ¿sabes? Pobrecillo Y encima se piensa que va a jugar con nosotros Luego y tal Sí, sí Está bien, eh Está bien Está bien, la verdad Vente, Fargan Está bien, pero falta como 10 pruebas más ¿Sabes? ¡Corre, Fargan! Le he dado Oye ¿Cómo? Pero le está dando ¡Dale esta! ¿Voy a morir? No Si no le he dado Si no le he dado Y estabas saliendo Un fueguito por ahí Voy a morir Dice Está saliendo Fuegote Ay Vamos, Fargan Ratatopo Le he quitado la pistola Que Tira, hombre Braster, sin miedo Ya estamos otra vez Pero Pero ¿Cómo me mueves tanto, tío? O sea Porque tengo super puño Nivel 3 Super puño nivel 3 Como el casco del PUBG Y tú Que me subí Me subí las estadísticas Del personaje Toma Casco de nivel 3 ¡Eso es trampa! Que no Que solo quería atropellarte Que no lo tengo ¡Ey, Fargan! Me he bajado antes de tiempo Ya, ya Te he visto ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Espero que no caiga ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Que no se me quita el arma De las manos, tío ¡Hostias! ¿Qué pasa? ¡Como el hermano! ¡Me voy a la verga! ¡Tengo el punto! ¿Cómo? 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 ¡No! ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible, tú? He cogido el punto con el flequillo ¿Cómo, tío? Tío Oye, espérate, espérate Es que queda la meta, tío Que da esto y la meta Vamos a verla Pero no entramos ¿Seguro? Sí Venga, vale Vamos a verla Y lo hacemos de manera épica Ponemos nosotros un reto propio Venga Sí, porque es que Es que Siete minutos Javier Pro Siete minutos Javier Pro Esto no es de pros, eh Esto Me lo he hecho todo a la primera, tío Si es que la meta también me la podría hacer a la primera Sí, es por la derecha No te la pilles, eh Derecha arriba No la voy a pillar, me voy No la pilles Vale, hay que cogerla Vale, derecha arriba Sí Hay que cogerla saltando de la moto Vale, que la moto se quede fuera Que la moto se quede fuera Y nosotros entremos volando Vale Pues cuando me digas Vamos Ya Vale, te veo Vale Eh, hola Hola Ah, vale Se me estaba cayendo la moto, tío Se tiraba por la derecha, ¿no? Es que no lo sé A ver Vale, me tiro ¡Me he tirado! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Qué buena, tío! ¡Estoy, blaster! ¿Cómo, tío? Vale, te espero Igualmente te espero Porque quiero verlo Atento Atento que voy, eh Joder, a la primera, de verdad Estoy por repetir ¡Qué bueno! ¡Oh, qué! ¡Me ha reiniciado la moto! ¡No! ¡Claro! ¡Claro! ¡No! ¡Fadio! Te reinicio la moto Porque cayó al agua ¡Claro que ha ido al agua, tío! Vale, yo lo he hecho, eh Lo voy a intentar hacer otra vez Más épico ¡Lo tengo! ¡Estoy! Buenísimo, blaster Voy a intentarlo, eh A ver Oye ¿Te veo? ¡Ay, qué hostia! ¡Ah, me quedé en el borde de arriba! Lo voy a intentar otra vez Lo voy a intentar otra vez Pero ten cuidado Que te va a reiniciar, eh No, no Lo peor es que está la moto aquí Ah, bien, bien, bien No, yo es que la moto La verdad Se fue a A Burundi Vale, voy, eh Ven, ven A ver, no es difícil En verdad, eh Se tira por la izquierda, creo A mí, a mí me ha tirado por la izquierda Sí ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, te veo, mira Aquí, aquí, Fargan ¡Ey! ¡Hostia, con el borde! ¡Uy, qué hostia! ¿Te ha caído aquí, no? ¿No te ha caído muerto aquí? En los pies No, pero veo O sea Es que no veo ni tu moto Mi moto está en la meta Se ha desaparecido, tío Mi moto está en la meta Pues Sí, creo que sí A ver, espérate Es que tengo que meter La moto y mi cuerpo Sí Tienes que meterlo todo Papu Mételo todo, papu ¡Muy buenas, termíname! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estás? Me he ido con el borde Ah Tío, me doy con el borde Todo el rato No pasa nada, no pasa nada No te preocupes Yo te espero No, a ver Si entrar puedo entrar Pero es que quiero No te preocupes Que no quiero hacer TNF Me quiero hacer lo divertido Esto, ¿sabes? Quiero entrar volando Volando Pero volando sin moto Sin moto, sin moto Volando voy Volando vengo Por el... Aquí, aquí, Fargan Por el... ¡Estoy, estoy! ¡Voy a la meta! ¡Voy a la meta! ¡He entrado! ¡He entrado volando! ¡Rota! ¡Entré volando! ¡Entré volando! ¡Volaste! ¡Fargan roto! ¡Fargan que no puedo pasar! ¡No me ha pasado tanto! ¡Que no puedo pasar! ¡Fargan! ¡He entrado volando! ¡He entrado volando! Desde... Desde el inicio al final La madre que nos parió Bueno, al menos ha durado 10 minutos Podemos cobrar, tío ¡Vamos! ¡Bien! He entrado volando, tío La madre que nos parió Te voy a dar un like, tío, para que te motives Y hagas cosas, pero un poco mejores Que esta, ¿vale? Me ha molado la idea Pero ha sido muy cortito Eso... Eso desde luego ¿Tú qué dices, Farga? Sí, o sea, ha estado bien Pero le faltaba más retos Sí, sí, le faltaba un poco más de retos Es que lo he hecho todo a la primera, tío Tampoco nos pongan una rendija pequeña ¿Sabes? Que no quepa la moto Pero algo más difícil Desde luego